Vamos a ver esos esquineritos amigos, se miran muy bien Este va aquí Si me lo llevo Aquí hay otro Vamos a ver el tercer blanco Está esponjado Está muy bonito eh Wow, estaba bonito amigos Está esponjadito Y aquí arriba Súper esponjado amigos Wow No es mucho pero No sé Qué bonito está eh Una cosa muy bonita amigos Me voy a llevar Yo creo que me lo llevo amigos porque está muy lujoso Y esto lo pueden lijar Pero si no hubiera estado lujoso por el frente Yo creo que no No lo iban a querer Pero esto puede ser que haga que si lo quieran Esto Voy a ver este mueblecito que están aquí Este Puede tener adentro sus Las de estas Las de estas no están amigos No están las patitas No, no están No las botó amigos No botó las patitas De modo ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Chucho lo que tiran oficial Vamos a darle con otro videito si Dios quiere Que salga A ver que nos ganamos hoy A ver que le ganamos al camión de basura amigos Yo creo que le vamos a ganar muchas cositas Estoy casi 100% seguro Bienvenidos a todos y A los nuevos los quiero invitar a suscribirse Y si te gusta el contenido también ¿no? ¿Verdad? Primero Pero estoy seguro que si les va a gustar amigos Así que Vamos a ver que sale Saluditos para todos Vámonos Bueno amigos empezamos creo que bien Vamos a ver estas cajonerotas Esperemos que sean cajoneras largas Esperemos que si Esperemos que sean largas Bueno amigos esta de vidrio pues yo creo que no Va a ser la otra amigos Esta no amigos Esta está muy Bueno Si no, no, no No se va a poder con esa Ni con el colchón tampoco Pero creo que con esta si se va a poder Vamos a revisarla muy bien amigos Ay Este está empujado Aponjado Y esta si se va a poder también Miren que bonita esta Ay 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 miren amigos Lavadora de colchón Esto pesa Increíble Ahí está amigos Miren que bonita Si está bonita La verdad que si eh Ya de estas casi ya no hacen La verdad que pesan bastantísimas Ya casi ya no hacen de estas Aquí está perfecta Aquí Bueno Este es para lavar colchones Alas Alguna salita Aspirar Aspirar también sirve amigos Como les digo este se queda Está súper pesado Y los cajones son chiquitos Está súper súper pesado este amigos Miren Está increíblemente pesado Wow Increíble Ok Pero bueno Pero bueno A ver que sale Hay que ver esta maletita Y si está la guitarra adentro ya la hicimos eh Vamos adentro Pintura No Y la maletita así Tiene dos llantas Y tiene sus cuerditas Bien todo bien Sus cierres Perfecto Hay una sillita Vamos a ver esa sillita Al principio creí que estaba buena Pero miren todo eso No Ya no Ya no amigos El portabebé sí Pero la otra ya no amigos O esta sí también A ver Si pasa el colchón A ver Si el colchón también pasa amigos Ahí está el colchón Portabebé De juguetitos Ajá Estos son juguetes Juguetitos La cama Y dos scurries están buenos No, ya no están buenos Ya no están buenos los scurries Mi gente La cama pues no pasa mi gente Nadie la quiere Una vez amigos Encontré como En un mes Tres camas de esas No van a creer amigos Que estuvieron ahí en la bodega Nadie las quería Nadie las quiso Nadie las quiso Hasta que las regalé mi gente Las regalamos las camas Porque no las quieren llevar Porque Está muy Son camas de carritos Se va armando Es como un carrito miren Ahí están las llantas arriba Oh 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 Espérame, espérame, espérame A ver mi gente Que hace este esquinero aquí Si es el hermano Del que me acabo de llevar Ya vieron el esquinero que está ahí Es el mismo Del que llevo arriba Está muy raro esto eh Y será que alguien fue por él Y al final lo quiso Vamos a llevarlo Este va para arriba la trailer Es el mismo mi gente Es su hermanito Miren, lo voy a poner acostadito Porque este es Este si se voltea Miren Traigo esta cajonera Miren nada más Es el mismo Vean Vean El fierro El fierro Si es el mismo No le gustó la persona No le gustó amigos Se lo trajo Ahí está Bueno En el siguiente viaje amigos Vamos a hacer puro fierro Ahorita puras cosas Pura chacharitas Miren amigos Amarradito Bien bonito Pues un quince Ay mi gente Miren lo mal Que bonito está este colchonazo amigos Ay 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 Y voy a tener que quitarle el hilo amigos Y pues acomodarlo bien Que bonito Esto se lo vamos a hacer Miren amigos Que bonito Vamos a llevarlo así Ahí arriba montadito Y a ver si le quito los hilos O si no pues hay que se vaya así A ver que pasa Ahorita veremos como lo acomodamos Váyanos encontrando Amigos esta parece que tiene chacharitas Si tiene no parece amigos Tiene ropa también Vamos a ver si tiene Va para arriba mi gente Y una batería Oh dos baterías miren Dos baterías de moto mi gente Ahí están las baterías Y este no tiene chacharillas Yo creo que la caja también va a tener chacharitas Oh pinturas Pero estas son baterías de motos De motos eléctricas Vamos a ver aquí Ahí está Estas son baterías Esta una Y esta ya no sirve No ya no sirve amigos Ya esa no Vámonos Vamos a ver ahorita Miren Cuidado Cuidado porque puede tener chacharitas Ah Ajú No mas una asomada No mas somos tanto pero Una asomada pequeña Si ya está amarradito miren Ay 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 ahora si lo vamos a amarrar Y ahora vean lo que les voy a enseñar eh Fíjense Fíjense lo que les voy a enseñar Una cama Una cama Una camita Bueno pues ya acomode aquí Más o menos Vamos a acomodar aquí Para que váyanos este Metiendo la camita esta Que se miren que esta muy bonita eh Acharla Vamos a cerrar la camita Se ve que esta Miren Te los voy a enseñar esos juguetitos Oye ay ay Ahí se va Vamos a echar todo esto Que el camión esta con todo Vamos a poner esto para aquí Fíjense que no había mirado las tablitas Que las trae todas Aquí están Y dije no no dejó las tablitas Pero si aquí están las tablitas amigos Porque estas se caen Las tablitas se caen mucho Así que se le puede cambiar la base Por una delgadita que encuentren por ahí Y listo Miren amigos Todo lo que me voy a llevar aquí mi gente Se mira bonito el territorio no? Si se mira muy bonito pero No se Acá hay ropita abajo Bueno esto ya no tiene nada Vamos a pasar para acá Estas son almohadas Oh si almohaditas miren Están blanquitas amigos Bueno Muchas ropitas Cobillitas Cobertores Miren que bonitos Bueno Almohaditas Ok Y otras dos almohaditas Y tienen algo adentro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no Cámara antigua Las cámaras antiguas mi gente Hace las cámaras Miren una casetera Nuevecito Guau Guau ¿Y este qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Qué vamos a llevar? Todo eso Ahorita vemos una cajita esta Ahorita vemos la cajita Mijita Vamos a dar para acá Vamos a echar todo para ahí Y... Allá subo arriba al segundo piso Echamos el segundo piso todo ahorita Pero que no pesa Ahorita ropita Vamos a echarla para otro lado Bueno mi gente Me está yendo muy bien Me está yendo muy bien Estoy tratando de encontrarlo Pero no lo encuentro Ahorita busco una cajita Para estas cobijitas Esas cajitas que van tiradas Miren esa pieza de sala amigos Miren este banquito ¿Está quebrado? Oh ya está quebrado Se puede caer alguien El escritorio también está bien bonito ¿Eh? ¿Cómo se va con esta ropita? Miren La ropa china Parece ropa china ¿eh? Miren Una almohadita Vamos por la almohadita se va también Oh no he escogido ¿Qué hay por aquí? Nada, bueno Un cojíncito Ok, nada Ok, vamos a ver aquella caja no voy a tener La máquina Ya saben que este botan todos El escritorio está espectacularmente bonito La verdad que sí Me gustó mucho el escritorio amigos Miren, este escritorio está muy bonito Mi aguado está mucho Ok, yo creo que se va amigos Yo digo que sí ¿no? Sí, está muy bonito Está chistosito Me gusta mucho Vámonos Lo echamos Pienso que estaban viendo el sillón desde allá ¿verdad? Donde yo estaba ahorita Pero está quebrado mi gente, miren Y ya está quebrado amigos Vámonos Este lo vi por adentro Este lo vi por adentro Qué bonito Está muy bonito amigos Este ya no sirve Bien desplazado está Pero hay dos botes para basura amigos Los guantes amigos Voy a tener que pasar a comprar unos guantecitos Se me quedaron en la bodega ayer amigos Ahorita que salí temprano Ya no los miré Ok Vamos a ponerlo por acá, sí En la cajita dentro Aquí está la cajita porque no se huele nada Ahí está, atrapadito ¿Qué es esto? Este sí me lo llevo Dos botecitos para abrir bolsas Que tenemos bastantísimas bolsas amigos Tenemos muchas bolsas para abrir eh Hacer en vivo también amigos No lo puedo creer Si ese mueble está nuevecito Se mira nuevecito eh Cuando quitemos esa caja No lo voy a poder creer Wow ¿Qué dice? ¡Que se quede! ¿Qué dice mi gente? ¿Lo dejamos? ¿O se va? Está muy bonito eh ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Por qué pesó? Espérenme, que me pesó algo aquí amigos Está súper pes... Bueno, no, 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 no Oh, estaba atorada con la... La cajonera mi gente, estaba atorada No amigos, esta no se puede quedar Afortunadamente No se puede quedar Porque está espectacular amigos Está muy espectacularmente bonito Bueno amigos Uff, ahí está arriba Creo que no le había mostrado este refri Ya no sirve amigos Ya no sirve el refri Creo que no se lo mostré o si Lo eché, me ayudaron a subirlo Pero no prendí la cámara De un muchacho me ayudó a subirlo Ahí, pero no lo... Miren Creo que ya no tiene gas O ya no sirve o no sé Pero huele feo No tanto, pero sí huele Bueno Está muy bonito este touch No sé qué puedo hacer con él Pero... Si lo quieren así, así se lo vendo a alguien Pero yo pienso que sí se lo descompuso No es de marca... Que digamos de... Marca buena amigos Bueno, vamos a ponerle... Hay una caja... Fíjense que es este mueble amigos, miren Es este, ¿no? O compro otro No, creo que sí es ese, mi gente Y lo botó... Miren... Es de su caja Lo armó apenas o lo botaron ¿Por qué? Pues no sé amigos, pero hay algo raro Está muy raro esto Creo que es ese mueble, sí, sí es Oh, no, no, no No, es diferente Creo que es diferente Sí, es diferente, ya lo vi Pero algo así está bonito amigos Vamos a darle bastante y... Creo que voy a echar la caja completa Ahí está la cajita, miren Amigos, vamos a echar esta cajonerita que está libre Tiene sus seis cajones Es cada más o menos la cajonerita Con una pintadita quedaría bien bonita Vamos a echarla que arriba de esto Para que no lo dañe Vamos a poner este cartoncito Esto se les enseño bien la cajonera Y me voy rápido amigos Nos vamos rápido a bajar este mueble blanco Y... Pues seguimos la búsqueda amigos Hay que bajar lo que se pueda Ahorita Apenas nos van a comprar al rato Y pues hay que bajar lo que se pueda Y seguirle Voy a tener que manejar para la bodeguita Miren... La quisieron pintar de azul Bueno... Y ya por ahí voy a pasar también al Aurusson Amigos, al Aurusson Home Depot Que le van a echar mecánica a la troca Le van a poner bujías nuevas Muchas cosas Tenemos mucho trabajo mi gente Así que... Va para arriba esta, eh Ahora vamos a poner los cajones por aquí Así... Ahí queda... Ahí está... Uno... Dos... Son seis... Seis cajoncitos Acá, bien perfecto aquí Perfecto Y este otro aquí Ahí va Miren... Una planchita Está muy bonita, eh Miren... No se regresó el cable Acá Ok... Ahí está, ya regresó el cable amigos Ahí está... Bueno mi gente Vamos a ir a comprar este... Vamos a... Este es una portabebé Pero no tiene lo de abajo Sí, no, no... Este no va porque... Le falta una pieza Miren cómo cortaron este mueblezazo Amigo en dos ¿Para qué lo cortaron amigos? Bueno... Este me lo llevo también, miren... De bebé Bueno amigos... Como vieron... Ya me fui a descargar... Mi gente... Fuimos a descargar... A bajar el refri... Hacer muchas cosas... Pero me fui volando amigos... Me fui volando... Miren... Bajamos el colchón... Ya bajamos muchas cositas... Pero me traje esas cajoneritas amigos... Esas cajoneritas son las que me traje... Ya no me cabe nada en el... En el refri... Bien amigos... Ya llegó el Dolby... También... Fuimos por el Dolby... Está bonita la lavadora... Pero de las meras pesadas... Y aquí abajo hay una zapatera amigos... Está... Increíble... Miren nada más esto amigos... Está bien bonita eh... Zapatera amigos... Zapatero a sus zapatos... Y nada más... Sí mi gente... Llegué a descargar corriendo... Y lo que pude haber metido... Nomás lo que metimos... Lo que metí... Ahí lo que cupo... En la bodeguita... Ahora sí... Vamos a llevar nuestra lavadorcita... Esto sube de volada con el Dolby... Miren nada más... Gracias Dolby... Y ahora ahora que te pusieras a trabajar... Vámonos... Y... Vamos con los zapatitos... Este es también bonito... Ahora sí... Mira la tele mi gente... Vamos a sacar la tele... Aquí está la televisióncita... Esperemos que sirva eh... No la veo quebrada... Y veo esto que está aquí... Estas cajoneras sí me sirven amigos... Son para los colchones... Estas me cedieron bastante y más... Más que son de madera amigos... Las que son de madera son las más requeridas... Cajoneras de madera... Son de pura... Miren acá hay otra cajonerita de esas... Que me encargaron... Vamos a tratar de llevar todas las que podamos... Y que estén buenas verdad... Que no sean dobladas... Que estén buenas... Esta otra cajonerita amigos... No van en cara estas... Pero ahí sacamos para la gasolina con eso... Vamos a empujarla para acá sí... Para que quede derecha... Ahí está... Amigos no van a querer... Pero está bien caliente... Se está poniendo bien caliente esto... Uff... 110... Estamos casi amigos... 110... Una aspiradora... Una aspiradora... Y... Ay... Miren... Trae su controlazo amigos... Ya hay... Denon... Denon... Ay... Está súper caliente... Mis guantes... Oigan... Ay no... Ando bien... Ando bien embobado yo señores... Los guantes mi gente... Ando bien cansado... Y fui a la bodega... Bajé... Y los guantes bien... Gracias... Vamos a llevarlo a la aspiradorcita... Por cualquier cosa amigos... Algo es alto... Algo es... Espérame... Espérame... Ya me iba y digo... ¿Qué es esto? Ay... Qué bonito... Esto se le puede poner... Se adapta... ¿No? Este es adaptable... Ay... Miren... Es como adaptable este... Creo que tengo un aspirador amigos... ¿O qué es esto? No... Si es un aspiradorcita... Pero ya está rota acá arriba... Miren... Está quebrada... Ya no sirve amigos... No... Nada sirve ya que... Oh... Este es un teléfono... Oh... Miren... Para hacerlos en vivos... Vamos... Miren... Que me encontré... Miren amigos... Esto está bueno eh... Si o no... Aquí la abrimos para acá... Y listo... Si... Vámonos... Miren amigos... Otra cajonerota... Hay un lavabo... Qué bonito... Hay una cafetera... Una... Ay... Está enterita la cafetera amigos... Miren... Cafetera... Lavabo... Alfombra... Espejo... La luna... Trae acá atrás... Espérenme... Espérenme... Espérenme la luna amigos... La luna... Ahí está la luna mi gente... Espérenme... Ay... Ay... Hay una tiendita a la vuelta... Ahora sí me voy a comprar los guantes... Ahora sí... Miren nomás la luna amigos... Ahí está la luna... Esto se los enseño bien... Este es el lavabo... Está bien bonito... Miren... Vamos a ver ahí... El lavabo... El lavabo... Voy a subir esto acá... Y esto aquí... Ahí te lo voy a enseñar de aquel lado... Bueno... Ahí está... Miren amigos... Bien bonito... Está bonita la cajonera... Sí... Está buena... Bien fuerte... Con su luna también... Está bien bonita la luna... Y el lavabo también... Ajá... Ok... Va para arriba... Ya quedó todo allá adentro amigos... Ahí vamos eh... Amigos... ¿Se acuerdan de ese montoncito? Ahí está... Ahí está... Este... La mesa que les dije que no servía... Y... Bueno... Ahora que hay una sacadora... ¿Qué más hay por aquí? Pedazo de alfombra... Está nuevo eh... Esa alfombra se mira nueva... Muy bonita la alfombra... Ajá... Bueno... ¿Se van las secadoras mi gente? Vamos a echar la secadorcita... Ahí está... Así que... A ver... Bueno... Súbete... Ahí están amigos... Ahí está... Va a caer... Otras lavadoras... Tienen que caer unas lavadoras ahorita... Vamos a ver estas bolsitas amigos... Están sospechosas eh... Qué bueno... Qué les dije... Está sospechoso todo esto... Uy... Pantones de mezclilla... Veladoras... Órale... Ven amigos... Bueno... Un guante... ¿Qué es esto? Ándale... Quizás que sea... Pero aquí hay ropita mi gente... Vamos a ver la ropita... Qué clase de ropita... Y... Nos la vamos a tener que llevar... Toda la bolsa amigos... Aquí hay unas cosas para guardar... Ah... Ok... Bueno... ¿Esto qué es? Un vestido... Bueno... Unas películas... No creo que está dentro del Rey León... No... Ok amigos... Este es un vestido... Que me voy a llevar... Un vestidito aquí adentro... Creo que sí... O... Sí... Es un vestido... Este bote no sirve... Vamos a dejarlo para arriba el vestido... Para ese vestido... Y estas chacharitas... También se va esta bolsa amigos... De chacharitas... Amigos... Esta bicicletona está muy bonita... Es de las caras... Yo calculo que sí... Tiene freno de disco... Miren... Ahí está el disco... Es un disquito... Está oxidadísima... Nunca le quitó el papel de aquí de nueva... Miren... Nunca le quitó este papelito... De nueva... Pero ya está toda... Miren nada más... Se tostó con el sol amigos... Pero sí... Esta bicicleta le había costado unos 400 dólares fácil... Pero sí le falta... Una manita de gato... Le falta una manita de gato... Y listo... Miren qué bonita... Bueno amigos... Pues me la voy a llevar mi gente... Ya me hacía falta... Vamos a echarla... Acá arriba... Nada más qué bonita... Y esta pues... Venga... Hay ropa acá adentro... Que... Ay... Miren... Unos pantaloncitos... Zapatitos... Me voy a llevar a la caja creo... A ver... A ver... No... Vamos a hacer unos pantalones... Otra vemos... Otra lo vemos... Me llevo la bicicletita... Ay... Está ponchada también... Pues yo creo que sí pasa mi gente... Está ponchadita nada más... Ah... Y la otra también está... Están buenas... Están buenas... Pero sí... Le falta una manita de gato a las dos... Bueno... Vamos a echarla hasta arriba... Y la ropa... Ay... La ropa... Bueno... Que llegue por aquí... Que llegue por acá... Una ropita... Un pantalón... Una más... Y... Que más... Que más... Que más... Oh sí... Más ropa... Miren... Pura ropa... Así que vamos a llevar a la caja completa... Este plástico grande... No... Pero esta caja completa... Se va para arriba... Esas tres cosas amigos... Tres cositas... Bueno amigos... Ya me voy... Mi gente... Ya me voy... Ya llegó la hora... No quisiera irme... Pero pues hay que irnos amigos... Y les platico... Que voy a trabajar... Tres días en el restaurante... Esta semana... Vamos a trabajar... Jueves... Viernes... Y sábado... Así que... Vamos a andar bien cansaditos... Pero bueno... Contento... Porque salió muchas cosas... Amigos... Nos vemos... Cuídense mucho... Nos vemos mañana... Si Dios quiere... Con otro videíto... Pásenla bonito... Ya quiero hacer un en vivo... Pero pues no he tenido tiempo amigos... Pero... No demorando... Hacemos un en vivo... Bueno... Buenas tardes... Feliz noche... Vámonos...